Hola, estamos en La Serena Hace un par de días pasé por una tienda que vende autos usados Y encontré un Peugeot 404 Vamos a verlo Peugeot 404 Debe ser año 74, 73 Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Este es de qué año, eh? 68 ¡68! Este es francés No argentino, en francés Tres capos Tres capos Tres capos Tres capos Tres milloneros 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 Año 1968 Francés Bueno, el señor me explicaba que una forma de reconocer un Peugeot francés es porque con el 104 cancés viene con estos pitutos que son señalizadores lo otro el auto vale en Chile 3.200.000 ya mamá, tu siente, se ríe ella tiene los aciertos de un tirón porque hay algunos que le han puesto butacas tiene los aciertos casi la original, el motor igual pero el motor tiene color a 1968 acá está el motor este motor es original no tiene nada de hoja que sea de otro vehículo ningún injerto este es el motorcito del mitad de ahí aquí le falta una tapa el motor inclinado de 4 cilindros motor 1.6 con bobina y carburón perfecto aquí tiene el número de perdón para atrás para atrás que esté como mía se nunca se va a borrar chasis chasis 9415 automóviles Peugeot 3 millones 2 mira la bisagra hay que sacarle los resortes y tener los resortes más si, también si río no se ve que tenga fugaz no se ve que tenga fugaz no, está parecido si la mañana no se ando y el rayo está medio punido si ¿sí? 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 una dosa de aquí una dosa de aquí una dosa de aquí ¿qué caro tiene? 52 años ¿qué caro tiene? ¿qué caro tiene? ¿qué caro tiene? la corriente es negro ¿qué caro tiene? ah, ya el rojito es negro ¿qué caro tiene? ¿el de quinero? este es de la persona que lo trajo para entrar y los papeles están en el nombre de él ya ya el rojito es político ¿el de quinero? ¿el de quinero? ¿el de quinero? bueno, se hace un buen amistad para que escuches ¿aciento? ¿aciento de cuero? yo tuve uno de estos pero el mío era claro en cero ¿sí? con tapa de... y tiene medio gastado el lifróster ¿eh? está medio gastado el lifróster ¿el lifróster está gastado? claro el lifróster está gastado está en bañador de vidrio aquí se ha hecho la encina ¿cuál es la encina que ocupa? este usa... debe usar 95 o más bajo ya el que la célula ¿no? ¿no? no jefe un dos 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 Impresionante este cuento con la historia ¡Suscríbete al canal!